Entre nerviosismo y altas expectativas, estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador iniciaron su año lectivo 2014. Bueno, esperamos que hayan buenos cambios, que nos favorezcan a todos los estudiantes para poder salir bien, ¿verdad? Que también, no solo nosotros, sino que también los docentes vengan con esa disponibilidad de querernos enseñar algo bueno. Ah, pues, no sé, todavía no he pensado en eso. ¿Nerviosa? Sí, sí un poco. ¿A qué se debe que está un poquito nerviosa? No sé, estamos empezando todavía. Mientras algunos recibían primeras instrucciones, otros hacían larga cola para solventar procesos administrativos. Este, para poder escribir materia, no pude escribir, entonces este día nos ubicaron aquí para ir a registro académico. En concreto, las expectativas son las mismas, aprobar las asignaturas del ciclo y tener variado aprendizaje. Pues la verdad, a ponerle ganas a todo, porque aquí cuesta un poquito, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Y, pues, estamos aquí tratando de escribir algunas materias por las que hemos pedido equivalencia. Bueno, esperamos salir con éxito en cada una de las materias que llevamos, ¿sí? Esta facultad alberga a más de 3.000 estudiantes. Cada año, aspirantes al ingreso solicitan ampliar el número de admisión de estudiantes. Con imágenes de Javier Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias.